Registe ahí, perdóname, porque yo sí sabía de este dueto que tú sigas. Lo que pasa es que no se hizo en promoción. Pero estaba en el disco, ¿no? Sí, fue un antojo de Gabriela. ¿Y cómo era que se llamaba la canción, recuérdanos? Sin ti no puedo oír. Esa misma. Sin ti no puedo oír. Que la escribí con José Luis Moreno. Entonces ella me vio cantándole canciones a Papá Dios, porque es una canción que le escribimos a Papá Dios. Y me dijo, mamá, yo puedo cantar contigo. Y yo le dije, mamá, lo que pasa es que tú no... Como no puedes leer, y me dice, ¿me la puedo aprender? Como ya no sabe leer, entonces se la aprendió. Y la cantó lindo. Ay, qué lindo. Pero hoy en día canta como una negra gringa esa. Que está cantando como la influencia esa. Y tiene un gozarrón. Está cantando lindo, está cantando lindo. Yo creo que voy a tener músicos en la casa. Pues indiana baterista y guitarrista. Qué lindo. Y entonces en unos 10 años veremos como toda la orquesta. Exacto. Ahora nos tocó la hora de las 20 preguntas. Qué 20 preguntas. Yo las pregunto y tú las contestas. Bueno, encima. Y así. Eso es rápido, sin elaborar, sin grandes explicaciones. ¿Está preparada? Y no las puedes... No, no las puedes pensar. ¿Ok? ¿Estás lista? Dale. ¿Ok? La noche perfecta. ¿Con mi marido? No nos vas a decir haciendo... Jamás y nunca. Ok. ¿Duermes con o sin pijama? Depende. Si me da calor o frío. Ah, yo pensaba que si estabas pasando la noche con tu marido, ¿no? Eh, dale. Brad Pitt o Benicio del Toro. No, Brad Pitt es una cosa bien mala. Sí. ¿Qué te hace llorar? Ah, yo soy bien llorona. Yo hago el festival del moco de vez en cuando en casa. Que muchas cosas, muchas cosas. Alegrías y tristezas. De todo. Especialmente situaciones con mis hijos. Alegres y preocupaciones. Obviamente también. ¿En qué gastas demasiado tu dinero? En porquería. En todo lo que no me hace falta y todo lo que me gusta. Ejemplo. ¿Ah? Ejemplo. Porquería. Nada, nada, lo que sea de oro. Toda chuchería. Todo lo que llevas puesto. Sí. ¿Qué cambiarías de ti si pudieras? El carácter. ¿Para que fuera más qué? Sutil. Como Alicia Viale. Sí, más buena. ¿Tu peor concierto? Mi peor concierto. ¿Qué? Uno que vi en Panamá hace poco. Que quisieron que fuera a cantar. Y tenía bronquitis severa. Aunque no cantara, decían que me querían ver allí.